La forma como se abandonan los dedos del diapasón previo a realizar un traslado, es decir, un cambio de posición. La forma como se saquen los dedos del diapasón es determinante a los efectos de la unidad del discurso musical y debe ser hecha libre de interferencias y de cortes bruscos del sonido o de espacios innecesarios de silencio. Un dedo de la mano izquierda que produce una nota, que prepara una nota que está produciendo un dedo de la mano derecha, mantiene esa nota mientras está presionando la cuerda. Una vez que cesa la presión, la nota termina. El problema está en la forma como el dedo luego es sacado de la cuerda o retirado hacia otro lugar o simplemente abandona la cuerda. Por ejemplo, la mano no estaba abierta, el dedo no se levantó perpendicularmente y tendió a cerrarse mientras todavía estaba presionando la cuerda. Por ejemplo, el dedo se levanta por sí mismo y provoca que la cuerda suene al aire. Es decir que, en primer lugar, hay que tener la precaución de que todo dedo que está presionando una cuerda, libere esa presión, se relaje manteniendo su ubicación. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que el dedo debe ser retirado de la cuerda por el brazo. De este modo, este trabajo del brazo muy leve, yo lo exagero ahora nada más que para que se comprenda, muy leve, retira el dedo de la cuerda en el mismo instante, en el mismo instante en que termina su función y lo lleva a ese dedo o a otro, a la mano en realidad, al nuevo lugar donde tiene que trabajar. Y no, y no, y no, y no. Resumiendo, el dedo acciona, presionando la cuerda, cesa su presión y lo levanta el brazo y traslada a la mano a la nueva posición. De modo que quedan bien diferenciadas las funciones de los distintos elementos de este complejo motor. Los dedos presionan y liberan su presión. El brazo es el vehículo que los retira de la cuerda, los lleva a nuevo lugar.